saludos me encuentro en el criadero en el hábito de la tortuga que últimamente todos los vídeos que su vida de la actitud a mi gente menos sesionado con la limpieza y el mantenimiento de la tortuga porque aquí le da demasiado y soy mi gente y esa cosa me pone y se pone feísima entonces me he dedicado a darle mantenimiento a la vida de la tortuga ya sea lavando el sistema de filtración el cambio de agua donde la vayan actitud y eso vean acaba de hacer un cambio de agua al 100% porque esa agua mi gente estaba bellecita entonces eso a mí eso me preocupa muchísimo yo no puede ver los peces y poder ver la tortuga y por eso he estado dándole más seguimiento a los que el hábito de la tortuga donde el mantenimiento y eso y como pueden ver ahí las tortugas también solamente me quedó con cinco me iban a regalar una pero se han bonito nada no me han traído nada más me ilusionaron mi gente y tilín está parece que está creciendo porque como pueden ver tiene como dos manchitas negra ya eso es que está botando las las placas o el caparazón está creciendo entonces está botando la placa y también está muy sin encuentro una por aquí no hay por aquí ahora para mostrarles de que le hago ah bueno aquí hay una pequeña cuando tiene está cambiando de de placa vean cuando comienzan a botar eso es que están creciendo como pueden ver ahí tiene le quedan como tres viejas y eso de ahí eso de arriba y uno de aquí de tequidita entonces tilín está creciendo mi gente y por eso está cambiando de de placa ni plastrón hay caparazón le dicen plastrón entonces en eso estamos haciendo un pequeño mantenimiento vean como este criadero termine casi ahora el siguiente está en mi gente aquí hay bobo me voy a apagar el flash ahí para ver más nítido como pueden ver allá que están los diamantes mandarín y están inseparables entonces ah bueno le quería comentar algo estoy por eliminar esto aquí o sea no hay criadero si no quitáis esta nevera y esa bañera esa bañera va para el metro área no sé si hiciera llevar también la nevera pero quiero poner ahí dos tanquecitos de los cuadrados de los de mil litros de los como los tinacos cuadrados esos blancos que ven porque estoy por pues comenzó un pequeño proyecto de crianza de tirapia mi gente ya sea para comercio o para consumo propio entonces estoy pensando eso mi gente así que luego se van para el metro área o no sé si uno y quién lo va a llevar no sé así que entonces avanziva la cosa aquí en el criadero está un pequeño vidito para que vayan sabiendo de qué va esto mi gente pero últimamente los videos solamente son de de la tortuga de limpieza de filtro y cambio de agua y ese tipo de cosas entonces estamos por introducir otro tipo de entendimiento al criadero para para su gusto mientras que ustedes disfruten de otro tipo de cosas que no solamente sea la tortuga por eso compré o sea conseguí los inseparables pero como pueden ver ya no salen de ahí ni de día ni de noche de que siempre gente se guardan así que entonces decidí fue ponerle este este pequeño plástico eh acompañado de de este Saharan negro que lo que usan para los para los viveros para que eso hoy no le dé al 100% y a ver si el agua dura más sin ponerse verde a ver si el agua dura más mi gente pero adivinen está lloviendo vean vean como estoy piso jejeje está cayendo una agüita mi gente vean está cayendo una agüita así que ustedes saben ya yo limpiento así que estoy sucio de de y sin me cayó en el hábito de la tortuga así que en cualquier grado hay que darle otro mantenimiento vamos a picar todo ahí cuando llueve mi gente así que ustedes saben qué problema así que mi gente esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el video y no se olviden suscribirse mi gente y compartir que es totalmente gratis suscríbanse jeje y no se olviden de suscribirse 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 y no se olviden de suscribirse